Y los jueces del Tribunal Constitucional llamaron al cese de la violencia contra la mujer en el país a través de una proclama donde estuvieron representados sus 13 miembros mientras que la jueza Ana Isabel Bonilla Hernández resaltó que los mismos hombres son los que en muchas ocasiones impiden el avance de la mujer y que los planes contra la violencia se genere que surta en efecto. Hay veces en el seno del Tribunal Constitucional que 9 de 10 hombres se ponen de acuerdo y las voces de las mujeres no se sienten. El Tribunal Constitucional proclama que cese la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones por constituir una vulneración a la Constitución. Le hemos tributado unas flores en memoria y reconocimiento a sus luchas que deben seguir siendo las nuestras. La proclamación atiende a que el 25 de noviembre fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 17 de diciembre de 1999.